Hoy te trajiste a la poderosa. No, hoy trajela. ¿Cómo están? Oye, ¿ahora de quién se tendrá que cuidar Agustín en esta casa? De él mismo. De nadie. Él es dueño de sus palabras, dueño de sus acciones. Él sabrá lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que él tiene que ser una persona inteligente. Marífer Centeno decía que el liderazgo quizá va a quedar en las mujeres ahora. Yo no creo. Yo creo que ahora... Bueno, creo que Agustín es el líder del cuarto ahora, ¿no? Por lo que algo me dijo Poncho. Yo la verdad no estoy viendo. Estoy totalmente honesto. No he podido ver por la chamba, por todo. Pero le deseo lo mejor. Él sabe que es mi amigo. Sí ha tenido comentarios desatinados, que no estoy a favor de eso. Pero bueno, creo que le quedan unas cuantas semanas como para reivindicarse de las cosas, ¿no? Me gustaría más que lo haga afuera. Es verdad que tú le comentaste a Sabine que Agustín ya no tiene casa. No, pero fue en broma. Pero fue en broma. Lo toman en serio. Agustín, claro que tiene casa. Claro que tiene casa. Yo la verdad no voy a bromear. Yo no voy a decir nada porque todos lo toman a mal. Yo no tengo nada que ver en las cosas que ellos hicieron en la casa. No me metan a mí en temas. La verdad que sí me molesto un poco porque me meten a mí en temas que yo no tengo nada que ver. Agustín es mi amigo. Si bien no apoyo lo que él ha estado haciendo en la casa, él va a seguir siendo mi amigo siempre. Pero ayer Agustín ya se disculpó con el público. Dijo que si él podía hacer algo a favor de las mujeres, lo iba a hacer. Que se sentía culpable por no alzar la voz en contra de Gala. Bueno, pero eso lo debió haber hecho él y todos en su momento. No ahora que se dan cuenta que ya no pueden. Yo creo que eso, a ver, cuando ya te das cuenta que la gente ya no te está queriendo, no es así. La verdad. No, yo creo que lo tuvo que haber hecho antes y esperemos, por eso siempre digo, que espero que cuando salga tenga la humildad de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué y listo. ¿Y qué es Gabriel? ¿Cómo está? Ah, feliz. Feliz. Ayer hablé con él. Sí, ya se regresó. Ya está bien. Sí, ya. Pero ya regresa, ya regresa. Cuídense.